Vamos a darle gracias a papito Dios por un día más de vida. Vamos a darle gracias por el alimento, por nuestro hogar, por nuestros papitos, por el estudio, por todo lo que nos regala diariamente. Vamos a pedirle por todas las personitas que se encuentran enfermitas, en clínicas, en hospitales para que les dé la pronta sanidad. También vamos a pedir por todas nuestras familias, por las familias de nuestros amiguitos, por nosotros, para que papito Dios nos cuide, nos proteja de todo mal y peligro. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo. Tuyo es, mío no. Amén. Vamos a cantarle una canción a papito Dios. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Vamos a iniciar. Antes de iniciar con el tema, vamos a hacer la página 144 y 145. Entonces vamos a abrir el librito en la página 144 y 145, la que estamos viendo en pantalla. ¡Una enfermera! ¡Tú la has visto! ¡Esta más era! Aquí tenemos que son adivinanzas del hospital. ¿Listo? Todos vamos a buscar. Página 144. ¡Ya! ¡Listo! Todos ya estamos en la 144. ¡Sí, señora! ¡Hola, Guadalupe! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Guadalupe, estamos en la página 144 antes de iniciar con nuestra clase de hoy. ¡Listo! Mariano Zoe, ayúdame a leer la primera estrofa. ¡Sí, señora! ¡Prende el micrófono! ¡Listo! ¡Esta es la primera estrofa, la que estoy señalando aquí! ¡Esta! Los primeros cuatro renglones. ¡Listo! ¡Lee! Va Si ¡Vuelve llena! ¡Vuelve llena! ¡Vuelve llena! ¡ installalleización! ¡Mu!' ¡Ya! ¡Ya! ¡Lu! ¡Lu! ¡Saf! ¡Stan! Tez, luces ¡It! ¡I! ¡I! ¡Y! ¿Ya! ¡Cree! ¡Ree! ¡Na! ¡Mi! ¡Na! ¡Muy bien! A C D Con Li Li En Tía T En L D T Ay 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 Cu Na Ur 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 Gen Gen Muy bien, ¿de quién está hablando? La Ambulancia Muy bien, va vacía, va llena Lleva luces y sirena Acude con diligencia Siempre cae una urgencia Cris, ayúdame a leer la siguiente Este pequeño Este Pequeño Instrumento Te En Cal En C Y De manera Segura Hval Es Tu Temperatura Muy bien, ¿de quién están hablando? El termómetro El termómetro, muy bien Gabi, ayúdame con la última Te trata con simpatía Te pone y quita la vía Te cambia a menudo el suero Y lo hace con tanto esmero ¿De quién están hablando? Enfermera De la enfermera, muy bien En la primera nos dice que resolvamos las adivinanzas Ya las resolvimos, ¿cierto? Vamos a dibujar las respuestas En el cuaderno Entonces en el primero vamos a dibujar una ambulancia En el cuaderno En el cuaderno ¿Cómo se dibuja una ambulancia? Como un carrito Ya les muestro una imagen de una ambulancia Un dibujo fácil Mira, esta está fácil Esa la podemos dibujar Esa que está acá Mire, esta que está acá está muy fácil La podemos dibujar Entonces vamos a colocar ahí arribita Página 144 Y vamos a poner punto uno Entonces dibujamos la ambulancia primero Que es esta que aparece acá ¿Página qué? 144 Y ponemos uno El puntico uno Que es dibujar La respuesta de las adivinanzas La primera hablaba de la ambulancia, ¿cierto? Entonces todos vamos a dibujar la ambulancia ¿Qué es lo que está pasando? Tela, baila, 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 baila. ¿Listo? ¿En la segunda cuál era, Gaelito? Ayúdame, ¿en la segunda cuál era? El termómetro. Profe, yo no la he terminado de dibujar. Listo, dibuja, tranquila, mi amor. En la segunda nos hablaban de un termómetro. Ya les muestro un termómetro para dibujar. Esperemos que todos terminen de dibujar la primera, que es la ambulancia. ¿Qué función tiene la ambulancia? ¿Qué hace la ambulancia? Lleva personas enfermas. Lleva informes. Lleva informes. Lleva personas enfermas. ¿Las lleva a dónde? A la casa, al hospital. A la clínica. A la clínica. A la hospital. O al hospital. Muy bien. O también las recoge en un lugar para llevarlas al hospital. Si la persona se encuentra muy enfermita, entonces la ambulancia también la puede llevar a la casa, ¿cierto? Cierto. ¿Y para qué será esta lucecita que tiene la ambulancia? La sirena. La sirena. La sirena. La sirena. ¿Para qué sirve la sirena? La sirena. Para avisar que llevan a alguien, ¿cierto? Cuando hay de pronto mucho tráfico y hay muchos carros, entonces la ambulancia prende la sirena para que las dejen pasar y puedan llegar a tiempo al hospital o a la clínica. Entonces, para eso, cuando escuchamos que suenan las sirenas, porque la ambulancia lleva a alguien o va a recoger a alguien. Entonces, lo está haciendo con mucha urgencia y prenden la sirena para que la gente le haga campo y ellos puedan... Listo. Listo. Listo, ya todos. Yo ya terminé. Yes. Sí, señora. Listo. Ahora vamos a buscar el termómetro. Vamos a buscar un termómetro que sea fácil de dibujar. ¿Ustedes han visto algún termómetro cuando están enfermitos? Que les toman la temperatura. Sirve para tomar la temperatura. Vamos a hacer uno facilito. Podemos dibujar este que no está tan difícil. No se ha alcanzado a ver bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora miramos otro porque este... Vaya, ya te miro esto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ya. O podemos hacer este. Mira, pof, este. Muestra. Muy bien. Podemos hacer este que aparece que está un poquito más fácil. También hay termómetros digitales con los que nos pueden tomar la temperatura. Acuérdense, señor. Los digitales son los que les sale acá como un cuadrito. Y ahí nos muestra cuánta temperatura tienen. Los termómetros, ¿dónde los podemos ver? En las clínicas, en los hospitales y a veces en las casas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos enfermitos, para que nos tomen la temperatura, a ver si tenemos fiebre. Gracias, señor. José, yo ya lo hice. Muy bien. Vamos a esperar. Ya la última nos dice que te trata con simpatía, te pone y quita la vida. Cambia a menudo el suero y lo hace con tanto esmero. Bueno, podemos dibujar una enfermera, ¿cierto? Sí. Una enfermera. Listo, ¿ya todos terminamos el termómetro? Sí, profe. Listo, vamos a buscar una enfermera. La enfermera, la enfermera podemos hacer una niña y la vestimos de enfermera. Vamos a ver una que sea facilita. Esta está fácil de ver esta, miren. Esta está súper linda, miren. Y está súper fácil de hacer, ¿cierto? Bueno. ¿Sí la alcanzan a ver? No, me sentieron porque se está. Sí, señora. Está súper fácil de hacer, una enfermera. Las enfermeras están vestidas de qué color? Blanco. De blanco. De blanco. Muy bien. ¿Y qué hacen las enfermeras? Cuidan a las personas o a los niños. Muy bien, cuidan a los pacientes, a los que van a las clínicas, a los hospitales, les aplican inyecciones y hacen que estén sanitos, ¿cierto? Sí. Hola, Gaby. Buenos días. Buenos días, profe. Mi amor, estamos en la página 144. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Bueno. Herman. Yep. Gracias. ¿Al baño? Sí, mi amor. Entonces llena, pequeño y acude. ¿Listo? ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente punto. En el siguiente punto, que es en la página 145, nos dice que leamos el siguiente esquema. Responsabilidades en casa. Así colaboro con el orden y él en mi cuarto, tiendo mi cama, recojo mis juguetes, dejo mi ropa sucia en el cesto. En la cocina seco los platos, guardo los cubiertos y barro el piso. En el baño, doblo mi toalla, cambio el rollo de papel higiénico y tapo el tubo de la crema dental. Cambia el verbo al futuro. Vamos a acordar que el futuro es algo que va a pasar. ¿Cómo diríamos que tiendo en futuro? Tendré. Yo tendré mi cama, estamos hablando del pasado, yo tiendo, del presente y... Tendré. Muy bien, Didi. Tendré. Yo tenderé mi cama, lo haré, ¿cierto? Sí. Ahora, seco, estoy hablando del pasado, yo sequé la ropa, yo seco mi ropa y ¿cómo diríamos en el futuro que lo vamos a secar? Secaré. Muy bien, Didi. Yo secaré. Acordémonos que en el futuro casi siempre lleva tilde en la última vocal. Tenderé. Secaré. Secaré. ¿Qué verbos encontramos en el esquema? A ver, alguien que no haya participado. Guadalupe. ¿Qué verbos encontramos en el esquema? Nómbrame uno de los verbos que encontramos en el esquema. Verbo. Acordémonos que el verbo son las acciones. Verbo. Guadalupe. Verbo que está en el esquema. Verbo. Hay un montón de tiras. Hablando. ¿Qué verbos, Guadalupe? ¿Qué verbos, Guadalupe? Guadalupe. Mira, ahí encontramos verbos en mi cuarto. Tiendo, recojo y dejo. Todos esos son verbos. Ojo. Entonces podemos decir, recojo. Gabriela Morales, un verbo de los que encuentres en el esquema. Recojo. Verbo son las acciones. en la cocina. En la cocina, dame un verbo. Seco. Muy bien, seco. ¿Qué otro verbo encontramos? Barro. Roblo. Cambio. Barro. Muy bien, barro. Barro. Recojo, seco, doblo, cambio, barro. Ahí en ese punto encontramos verbos como tiendo. Recojo, dejo, seco, guardo, barro, doblo, cambio y tapo. Todos esos son verbos. Son acciones que se realizan. Acordémonos que los verbos se pueden pasar al pasado, al presente y al futuro. Los verbos son las acciones. Bailar, cantar, correr, saltar, reír, llorar, gritar, estudiar. Todos esos son verbos. Solo que no están conjugados ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. ¿Qué acciones hacen ustedes antes de conectarse a las clases? Por ejemplo, porque antes de llegar al colegio, pues no estamos yendo al colegio. ¿Qué acciones hacen ustedes antes de llegar al colegio, antes de estudiar? Cris, dame una acción. Vamos a uno nombrar una acción. ¿Qué acción haces antes de entrar a las clases virtuales? Primero mi izquierda. ¿Qué acciones haces antes de qué, mi amor? Cada uno me va a dar una sola acción. Una solita. Cris. Hago las tareas. ¡Estudiar! Antes de entrar a las clases virtuales, ¿tú estudias? Desayunar. Desayunar. Muy bien. Entonces, Cristian, desayuna. Él desayuna antes de iniciar las clases virtuales. María Zoe, ¿tú qué haces antes de iniciar las clases virtuales? Prende el micrófono, mi amor. Bañarme. Muy bien, bañarse. Entonces, podemos decir la acción bañar. Gabriela Rodríguez, ¿qué acción haces tú antes de conectarte a las clases? Cambiarme. Muy bien, te cambias. Gabriela Morales, ¿qué acciones haces tú antes de iniciar las clases virtuales? Alistarme. Muy bien, te alistas. Gaelito, ¿qué acción haces tú antes de iniciar las clases virtuales? Ponerme los zapatos. Muy bien, ponerte los zapatos. Vivian, ¿qué acción haces antes de iniciar las clases virtuales? Cepillar mi diente. Muy bien, cepillar tus dientes. Guadalupe, ¿qué acción haces tú antes de iniciar las clases virtuales? Me peino. Dime, no te escuché. Me peino. Me peinas. Muy bien, peinarse. Lindy, ¿qué acción haces tú antes de iniciar las clases virtuales? No, te voy a escribir casi. Escriben solo dos. Lindy, ¿qué acción haces tú antes de iniciar las clases virtuales? Copiar lo que hay que copiar. Muy bien, copiar, ver el video. En ese caso, si tienen otra clase aparte de español, ¿cierto? Entonces, ver el video. Copiar en el cuaderno, que sería antes de las otras clases. En español la hacemos después, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos acciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir. Nos levantamos, nos cepillamos los dientes, desayunamos, nos bañamos, nos cambiamos, nos peinamos, ¿cierto? Alistamos los cuadernos, alistamos los libros, vemos los videos, copiamos, ¿cierto? Antes de iniciar. Ya después cuando iniciamos, entonces estudiamos, participamos, copiamos, resolvemos, después almorzamos, hacemos tareas, vemos televisión, jugamos. Entonces, todos los días y todo el día siempre realizamos acciones, que son los verbos, son las acciones que nosotros realizamos, ¿cierto? ¿Listo? Ya todos vamos en el punto 7. Ya todos vamos en el punto 7, ¿cierto? Yes, profe. ¡Listo! Queda un minutico, entonces vamos a entrar por el mismo link, porque ya se va a cortar la llamada para seguir al punto 8 y 9. Y tenemos aquí, nos dice que relacionemos las tres columnas, las palabras, su número de sílabas y su número de acuerdo con este número. Cama, cama, ¿cuántas sílabas tiene? Cama. Cama, dos, muy bien. A las que tienen dos sílabas, ¿cómo le llamamos? Trisílabas, monosílabas, polisílabas o visílabas. Monosílabas. ¿Cómo se tienen dos? Sílabas. Muy bien, visílabas. Acordémonos, visílabas, vi quiere decir que son dos. Co, cocina, cocina, ¿cuántas tiene? Tres. Tres, muy bien. Cuando hablamos de palabras con tres sílabas, son trisílabas, monosílabas, polisílabas o visílabas. Prisílabas. Prisílabas. Muy bien, y sílabas. Tri, quiere hablar de tres, ¿cierto? Ahora, cocina ya. Colaboro. Colaboro, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro. Cuatro, muy bien. Cuatro, ¿cómo se llaman? Trisílabas, monosílabas, polisílabas, visílabas. Polisílabas. Polisílabas. Muy bien, se llaman polisílabas las palabras que tienen cuatro o más sílabas. Ahora, mi tiene una sola sílaba y se llama... Monosílaba. Monosílaba. Monosílaba, muy bien. Entonces, monosílaba, una. Bisílaba, dos. Trisílaba, tres. Y polisílaba, cuatro o más sílabas, ¿cierto? Cuatro. Polisílabas. Este puntico lo van a hacer con el nombre de ustedes. Yo voy a hacer mi ejemplo. Entonces, dice que escribamos el nombre de nosotros y lo dividamos en sílabas. Entonces, van a escoger un solo nombre que tengan. Si tienen dos, entonces solamente van a escribir uno. Entonces, acá yo escribiría mi nombre. Mi nombre sería Gabriela. Gabriela tiene tres sílabas. Tres sílabas. Sí, lo mismo que tiene una sílaba. Mire, sí, sí. ¿Cuántas sílabas tendría Marían? Marían o Zoe, ¿cuál vas a colocar? Zoe. Ya coloqué Zoe. Zoe. Zoe, una sola sílaba. Lindy, ¿cuál nombre pusiste? Lindy. Lindy, ¿cuántas sílabas tiene? Lindy, dos. Muy bien. Gabriela tiene las mismas mías. Tiene tres sílabas. Gabriela. ¿Cierto, Gaby? Gabriela, tenemos dos. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene Didi? Yo. Muy bien. Cristian, ¿cuántas sílabas tiene tu nombre? Tres, ¿cuántas sílabas tiene? Tres, ¿cuántas sílabas tiene? Tres, ¿cuántas sílabas tiene? Alejandro. Guadalupe, ¿cuántas sílabas tiene tu nombre? Listo. Listo, hoy vamos a ver qué son las revistas infantiles. ¿Ustedes han escuchado sobre revistas infantiles? No, profe. ¿O las han visto en algún momento? No, profe. No. Hoy vamos a ver sobre qué son las revistas infantiles y qué podemos encontrar en ellas. Profesora, yo les... Sobre algo. En las revistas infantiles nosotros las podemos encontrar, ya sea de manera física, ¿qué quiere decir de manera física? Que las podemos ver como si viéramos un libro. Y de manera virtual que las podemos buscar por internet. Vamos a ver acá. Un mundo por descubrir. ¿Sabías que...? En una revista se publicó un artículo llamado Insectos para comer. Muchos niños comieron insectos ese día. En México, algunos insectos se cocinan, se asan, se comen con sal, limón y picante. En Colombia, las hormigas culonas son uno de los alimentos preferidos por los santandereanos. Dicen que cuando se tuestan, saben parecido al maní. Los insectos son un buen alimento porque tienen muchas proteínas. Las proteínas son muy importantes para nuestro cuerpo. ¿Qué más te gustaría leer en una revista solo para niños? ¿Qué les gustaría a ustedes encontrar en una revista que sea para niños? ¿Qué les gustaría encontrar? Juguetes. 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 Juguetes animados. Juguetes animados. Juguetes animados, muy bien. En las revistas para niños nos pueden fomentar también en la lectura. Pueden haber documentales. Juguetes animados. Que nos informan. Acá que estábamos viendo que muchos países comen insectos. Y nosotros acá vemos que hay... O algunas personas comen insectos, que son las hormigas culonas. ¿Sí las han escuchado y si las han comido o no han comido hormigas culonas? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Ninguno ha probado las hormigas culonas? No. Esas son de aquí de Santander, de donde nosotros vivimos en Santander. Son muy conocidas las hormigas culonas, que son insectos. Y en México también se ven unos animalitos que ellos comen con picante. Yo he visto cuando estábamos antes en mi otra casa, le damos un vaso completo. Entonces, en las revistas infantiles podemos encontrar temas interesantes para ustedes, los niños. Podemos encontrarlas, como les decía, de manera física, que es en papel, o en manera digital, que las podemos encontrar por internet. Acá vemos, esto es como un experimento que se llama las lechugas coloridas. Entonces, acá nos dan como las indicaciones para seguir. Agregamos gotas de colorante para alimentos al agua. Pusimos hojas de lechuga y esperamos un día. Al día siguiente pudimos ver coloreados unos pequeños canales a través de las hojas, la lechuga llamada Silemas, que se encarga de alimentar toda la planta. Entonces, podemos, el volcán casero, agregamos una mezcla de sal, jabón líquido, agua tibia, bicarbonato de sodio y colorante de alimentos. Un poco de vinagre para ver cómo salía la lava de un volcán, hecho con una botella de plástico y plastilina. Entonces, en las revistas también podemos encontrar artículos, ya sea de experimentos, documentales, digamos, de animales, de algo que podamos investigar. También podemos encontrar entrevistas a personajes famosos que ustedes conozcan, que ya sean como personajes conocidos por niños. Encontramos lecturas, lo que les decía, encontramos cuentos. Encontramos juegos y pasatiempos. ¿Qué juegos y pasatiempos podríamos encontrar en una revista? Podríamos encontrar sopa de letras, crucigramas, sudokus, ¿cierto? ¿Qué otros juegos podríamos encontrar nosotros en una revista? ¿Qué crees para The Spider-Man? Muy bien. Para colorear. Para colorear. Hay revistas que son para colorear, para leer cuentos e ir coloreando, ¿cierto? También podemos encontrar experimentos y datos curiosos. ¡Así, no, ya, ya! Entonces, vamos a ver aquí... Unas revistas que son virtuales. Voy a mostrarles la primera. En donde encontramos como cuentos. Acá tenemos la primera que se llama Principia. Así se llama la revista. Entonces, en ellas vamos a encontrar unos cuentos para ver. Entonces, tenemos la aventura de Julieta y Mamá Ballena. Los loros se mudaron a la ciudad. La energía limpia y renovable. Los viernes de montaña. La estrella vanillosa. Entonces, encontramos artículos y cuentos donde nosotros podemos incentivar a la lectura. Podemos leer. Vamos a abrir. Esto. Por ejemplo, se llama ¿Dónde vive el arco iris? Entonces, acá nos dicen el tiempo que podemos hacer la lectura. Dice tiempo de lectura, nueve minutos. Entonces, sí vemos que es como un cuentico corto donde nosotros podemos propiciar nuestra lectura y trabajar un poco la lectura, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta leer? Sí. Muy bien. Entonces, ahí de todas maneras les puse. Vamos a leer entonces este cuentico que se llama ¿Dónde vive el arco iris? Vamos a seguir la lectura. Las clases tenían nombres marineros como los peces lunas, las tortugas verdes o los despines manchados. Pero había uno cuyo nombre era diferente. Se llamaba clase C más C y aunque aparentemente todo en ella era normal, se sabía que esa era el aula en la que tanto ocurrían cosas muy extrañas como las que vamos a contar. Un día, mientras los niños y las niñas jugaban en el patio, el cielo fue llenándose de nubes oscuras, aunque el sol conseguía colarse por los huecos azules que quedaban entre unas y otras. Empezó a llover justo cuando el timbre señalaba el final del recreo y escaleras arriba, cada grupo se dirigió a su plazo. ¿Cuándo sale el arco iris? Cuando llueve y hace sol al mismo tiempo. Muy bien, el grupo entero se apretujaba junto a las ventanas intentando encontrar un hueco por el cual ver mejor lo que había afuera. Y es allí, y es que allí estaba muy cerca, curvo, brillante, dominando todo el cielo, un enorme arco iris. Pronto comenzaron a abrirse las preguntas. ¿Es un arco iris? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué tiene tantos colores? ¿Dónde vive? Y también algunas respuestas. Yo este verano vi uno en la playa, a lo mejor salen de las olas de la espuma. No, no creo, yo he visto arco iris en un pueblo con montañas que está muy lejos del mar. Otro dijo, mi padre me dijo que un día solo aparece cuando se mezcla la lluvia con el sol. Sí, 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 eso es. Lo leí en un libro. Para ver el arco iris tiene que llover y hacer sol al mismo tiempo. Mira, ahora llueve, hace sol y hay un arco iris. Y digo yo, ¿de dónde salen los colores? ¿De las nubes? ¿Del aire? Los colores tienen que venir del sol porque los pájaros no pintan el cielo, ni los aviones, ni las personas, ni la luna. Bueno, pues yo creo que el arco iris se forma porque sí, sin ninguna razón. Aparecen ahora, desaparecen luego y ya están. No hay que darle más vueltas. Pero de repente ocurrió algo, una voz desconocida, ronca, pero aminable, se dejó ir. Y no podría ser que la luz del sol contengan diferentes colores que se separen cuando esa luz pasa a través del agua. Cuando se volvieron hacia el rincón de la biblioteca donde venían aquellas palabras, en el suelo había un libro titulado Física que acababa de caerse de la estantería. Y sorprendentemente, entre sus páginas, fue surgiendo la figura de un señor alto, delgado, de pelo rubio, largo y ondulado y tenía un rostro agradable y vestía una ropa antigua. Si vemos la imagen que aparece aquí, este es el señor que están describiendo, ¿cierto? Sí. Continúo hablando. Discúlpenme en vuestras mercedes. Yo soy Isaac Newton, viví en Inglaterra hace 350 años y dediqué toda mi vida a buscar explicaciones de las cosas que suceden. Los niños y las niñas de la clase quedaron literalmente perpificados. Nadie podía pronunciar ni una sola palabra. La profesora tenía los ojos muy abiertos y una expresión en la que se mezclaba miedo y asombro. Déjenme que les diga, continuó, que tras de escuchar su conversación sobre el arco iris, me he sentido obligado a salir de ese libro en el que vivo, pues yo mismo me dediqué algún tiempo a buscar respuestas a las mismas preguntas que ustedes han formulado antes. Pero, ¿qué dice este señor? Logró pronunciar muy bajito lucida. ¿Y de dónde ha salido? Dijo Alejandro. Pues de ese libro grande que está en el suelo. Pero, ¡calla! ¿No ves que esto es magia? Susurró Emma. Tengo un poco de miedo, comentó Alberto. No os mováis, no digas nadie, no lo interrumpáis, dijo la profesora intentando proteger con los brazos extendidos al grupo. No teman, nobles infantes, tan solo deseo ayudarles a comprender este prodigio de la naturaleza que es el arco iris. Isaac Newton se acercó a la ventana y bajó la persiana de forma que solo un chorro de luz se colocaba por una rendija. A continuación sacó de su bolsillo una pequeña prisma y orientándolo cortó con el as de la luz hasta que de repente una línea de colores apareció en el techo de la clase. Mira la luz blanca del sol, tiene todos estos colores y el prisma lo separa, dijo el físico inglés. ¡Qué bonito! Y además son los mismos colores de los del arco iris de la calle Escaramojana. Sí, en efecto, pero en la calle son las gotas del agua de lluvia las que separan los colores. El arco iris es un fenómeno hermoso, mágico. Una muy antigua leyenda cuenta que quien logre llegar al final del arco iris antes de que se desvanezca encontrará un tesoro. No salían de su asombro, pero dijeron, ¿sí? ¿Un tesoro? En efecto, respondió Newton. ¿Pero qué les parece si realizamos un experimento científico o estrasmercés? Crean su propio arco iris y llegan hasta el final para conseguir el tesoro. Sí, respondieron. En ese caso, procedamos sin demora, necesitamos un balde de agua, un pergamino blanco, un espejo pequeño y mucho sol. Como ustedes ya saben, trabajar en equipo, repartan las tareas, ayúdense, debatan y encuentren solución. Ya sin temor, se pusieron en movimiento y comenzaron a seguir sus instrucciones. Espejos, folios blancos, recipientes con agua fueron apareciendo por doquier. A mí me gustaría ayudar, dijo aún con la voz un poco temblorosa la profesora. Gran favor me haría vuestra merced, estimada colega. Agradezco enormemente su ayuda, pues veo en el aura rarísimos objetos que no sé para qué sirven. Bien, le ruego que una persona de cada equipo ocupe el lugar del espejo dentro del agua, de forma que recoja los rayos solares y los proyecte hacia el lugar que el otro miembro sujeta el pergamino o el papel. ¿De qué nos están hablando en esta historia? Todavía nos falta muchísimo. ¿De qué nos están hablando? ¡De un arcoíris! Sobre cómo se formó el arcoíris. Entonces acá encontramos lecturas que nos ayudan a saber sobre algunas cosas que nosotros no sabemos. En este caso nos están ayudando a saber de dónde proviene el arcoíris, ¿cierto? Acá tengo otro. En las revistas virtuales podemos encontrar juegos virtuales. Ya en los físicos podemos encontrar juegos normales. Esta se llama La Canica. Es una revista de ciencias. Entonces encontramos acá juegos. Un ritmo de la ciudad, memorama. Vamos a entrar a ver a uno de estos. Entonces acá nos dan las instrucciones. Es un juego de memoria. Entonces es un juego de señalar, de buscar parejitas. Entonces en las revistas virtuales nosotros podemos encontrar juegos virtuales. En las revistas físicas pues podemos encontrar juegos que sean para realizar ya sea con colores, con lápices, como sopa de letras, crucigramas, de colorear, sudokus. Juegos que nosotros podamos realizar en la misma revista, ¿cierto? En cambio, en las revistas virtuales nosotros podemos encontrar juegos virtuales que podemos jugar ya sea desde el computador o ya sea desde el celular, ¿cierto? Entonces en nuestro cuadernito vamos a copiar fecha martes 21 de julio del 2020, las revistas infantiles y lo que encontramos en ella. Acá les dejo las dos páginas por si ustedes quieren entrar. Esta de principia.iokids es para que puedan ustedes encontrar los cuenticos que ahorita estábamos leyendo. Y en la canica ahí podemos encontrar juegos ya sea de ciencia o juegos que encontremos ahí, ¿listo? Entonces ahí les dejo los links para que ustedes puedan entrar en cualquier momentico y practicar la lectura porque es muy importante practicar la lectura, ¿cierto? Y listo, entonces ya ahorita les envío el documento. Ya sabemos que las revistas infantiles las podemos encontrar tanto en físico como de forma virtual. ¿Cómo les gustan más a ustedes? ¿Las revistas virtuales o en físico? ¿Cuáles les gustan más a ustedes? En físico. Muy bien, entonces a ustedes les gustan las revistas en físico. Las revistas en físico también las podemos encontrar. Hay revistas de poder pintar, como hay revistas de experimentos, hay revistas de cuentos, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de revistas con las que nosotros también podemos aprender. Porque esa es la idea de las revistas, que nosotros aprendamos jugando, ya sea coloreando, ya sea llenando crucigrama, ya sea llenando sopa de letras. ¿Listo? Entonces para esta clase no tienen que enviar ninguna actividad, solamente copiar que son las revistas infantiles. Y si ustedes quieren entrar a los links para que revisen las revistas que yo les puse ahí, que son las revistas de lectura o las revistas de la ciencia. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase. Me gustó mucho verlos hoy. ¡Qué Dios les bendiga! Les mando un abracito a todos. ¡Chao, profesor! ¡Gracias!